Señor yo se lo dije, que algún día yo iba a crecer, cuando suene tan 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 En 5 segundos apretarás el botón rojo de suscribirse, si lo hiciste esto es para ti ¿El McDonald's? WTF, vaya mierda ¡Hostia chaval! ¡Vaya tetas! ¡Te odia! Si las mujeres lo saben todo, ¿dónde está el error de este video? ¡Suscríbete al canal! Hola! A veces me pongo triste porque me gustaría ser como esos chicos de Pinterest con bastante estilo y esas cosas Pero la pubertad ya pasó para mí y realmente no me ayudó mucho que digamos Pero hey, tengo otros talentos, soy buenísimo en Minecraft ¡Limonadas! ¡Limonadas! ¡Buenas tardes señorita Smith! ¡Aquí tienes el limonada! ¡10 dólares! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto llevamos el día de hoy? ¡Mil, dos mil, tres mil dólares! ¡Nada más! ¡Qué día tan difícil! ¡Juanito! ¡Mande! ¡Deja de estar haciendo ese pendejo y vas a hacer las tres mezclas y traigas aquellos cinco costales! ¡Está bueno ahí voy! Oye, toma esto, tráeme más diamantes Pero solo puedo traerte ítems que encuentro en el suelo Dije, más diamantes ¡Se me cayó el mao, huevón! A ver... ¡Conseguí droga, qué bueno! Cristo, ya me arrepentí de todo lo que hice, no soy malo ¡Ay, mira, un escopete! Dale pues, huevón ¡Aaah! Intendible, tenga un buen día Esto es chatarra Esto es chatarra Esto es chatarra No Dato curioso, las llamas son el único mob que te pueden matar estando en el modo pacífico Otro dato curioso, tengo herpes genital �� психo, amor Wow, That looks like a fruit rollup oh it's wait how Tchkew did you do that fucking wizard bitch sii si, sii te creo sii sii te creo La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Diamante! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto diamante, tío! Ojalá, gracias a Dios encontré vitamina y no usé creativo So you think you can just explode on all my mushrooms Without being punished Si salgo de esto juro por mi vida que me voy a mudar de aquí Voy a ser mejor persona Voy a adoptar un perro Me voy a hacer monje Esto es un trabajo para Angelgeta Ojalá, gracias a Dios Ojalá, gracias a Dios It's been a bombardeo Koizak ¡Me! I don't know what I'm doing ¿You got a round of asses? Ah shit, 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 shit Fuck me, fuck me Oh, 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 oh Ok, escuchen Son una bola de inútiles Pero lamentablemente son lo único que tenemos Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero no es tiempo de lamentos Bien, ¿qué te parece? Quisiera vivir en ella ¿En serio? No Esper, ¿qué es esto? Oh, what the fuck What the fuck, mi cerebro Oh, 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 oh You're not that guy, pal, trust me You're not that guy Ok Are you? Absolutely The text I don't know I don't know Look at me You're not that guy I don't know Oh No 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te digo? ¿Te vas a enojar? Dímelo, igual solo es un juego. Es que encontré un lobo y quise ponerle nombre. Ah, bueno. A ver tu lobo. Aquí está. ¿Qué haces? ¿En eso te gastaste el hierro? Ya no vuelvo a jugar contigo. Miles de lágrimas bastardi. Hola güey, ¿qué tal? Vamos a jugar. ¿Crees que voy a jugar contigo luego de que mataste a mi lobo? Estás en lo correcto jejejejeje. Y jugaron felices por ti.